¿Qué tal gente? Buenas tardes. Miren, nos encontramos en el parque del Desert West, aquí en Phoenix, Arizona. Ahorita vamos a empezar el torneo, a jugar el primer juego, ahorita a las 7.15 de la tarde, aquí en el parque este. A ver, ahorita vamos a ver cómo nos va. Saludos, misiones para todos. A ver cómo está la... nos va en el partido. Ahorita ojalá, pues, tengo 16 jugadores registrados, ojalá me lleguen todos. Son 16, pero nada más un niño se me quebró hace como un mes del brazo, y todavía no se ha recuperado. Ahorita vamos a ver si ya... si ojalá lleguen los 15 jugadores que me van a quedar aparte del niño lastimado. Ahí están, miren el parque. Ahí están jugando un juego, no sé qué categoría serán. Ok gente, pues ahí estamos en contacto. Ahorita continuamos con el video. Ahí está gente, miren su posición, cada jugador ahorita va a empezar. Hay pistola arbitrariedad, ya empezamos. Vamos a ver qué sale. Ah, ya va, seguramente con el balón. Ah, ya va intocercerle con el balón. Alex se le fue Santi estamos fuera de lugar ahí no te lo pueden dar fíjate en el último jugador mira ah es Santi más tanto más más v ¡Vamos, Santi! ¡Ey, toquen la pelota! ¡Tírale! ¡Ulice, ábrete como siempre te he dicho! ¡No! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.